¡Muy bien! Nos gana de local y nos complica aquí de visitante y se van hasta el final. Hoy ellos hicieron los goles y son merecedores en esta victoria. Irremediablemente estábamos expuestos a una o dos transiciones del rival y creo que se las gestionamos bien. Duelo de Necesitados en el Pascual, juegan América y Alianza Petrolera y el relato de este partido, la voz de Eduardo Luz. Administración por parte de Rodrigo, se viene Ureña, otra vez la amplían por la zona derecha. Allí se encuentra Arrieta, la pide batalla, va para Emerson, batalla, espera Adrián, centro, Adrián, la de Copa San Cielo, el relato, ¡gol! Recuperó rápido la pelota América que comenzó con una posesión larga, de muchos toques y saliendo desde el fondo. Por eso era tan importante para Alianza en la estrategia de Boder no permitir que América saliera con tanta comodidad. Se repite por derecho un movimiento que habíamos descrito por izquierda y es el movimiento entre lateral y extremo, entre Arrieta y batalla, gran centro de Arrieta, alianza la verdad. Retrocedió, miró y no presionó, gran jugada de Adrián Ramos sin tocar la pelota y es un muy buen llegador, desde épocas de Guimaraes lo demostró. Carlos Sierra que solamente tiene que darle un pase a la red para antes de los 10 minutos marcar el primero de América. Ya levantó Novoa, la manda arriba para Adrián, va detrás de Pérez, a ver Pérez, ¡uy! Marcaron al arquero, la tiene la mecha, va al segundo, va a la mecha, ¡Adrián! ¡No! Con el arco disponible, Adrián la tira, ¡fuera! Ahí está el juego largo de Novoa y ahí va Batalla llegando, el jugador de Alianza nunca mira si le están marcando o no al portero, muy vivo Batalla. Le da continuidad a la jugada, sorprende y le hizo falta un poco de mayor efecto a Adrián Ramos al momento de impactar la pelota. Mucho más fútbol. Jormar Hurtado en su posición, centro de Jormar, balón al área, Kevin, rebote, Brian Hill, salva al arquero, ¡gol! ¡Gol! ¡Bayron! Y en una acción donde parecía una pelota sencilla para el central, Andrade que había jugado bien el primer tiempo, hace todo mal al momento del rechazo. Rechaza al centro y rechaza abajo, con un equipo que está adelantado como Alianza Petrolera. Le sirve la pelota al delantero, para mí no le pega en la mano. A Brian Hill hay una gran atajada de Novoa en el primer remate, pero después el más clarito de todos en ofensiva. Bayron Garcés en el primer remate al arco de Alianza Petrolera, el primer remate a los tres palos de Alianza Petrolera, empata el partido. Bueno, se empató el partido, señoras y señores, y vuelve a cambiar el grupo. Creo que están revisando si la pelota pega o no en la mano de Brian Hill, creo. Si le rosa la mano, no hay nada que hacer, ¿eh? A mí aquí me da toda la impresión de que es muslo y abdomen. A mí me parece que no le pega en la mano. A ver el árbitro que vio, ¡gol! El árbitro ve gol, señoras y señores, fue y se quitó las dudas. Y es gol, se empata el partido. Deiner Quiñones, el pase atrás. Otra vez Larry, Deiner no ha salido de la posición adelantada. Ahora sí pone en el centro, rebote para Rodrigo. Toque con Sierra, le va a impactar. ¡Cierra el arjero! Bueno, media distancia con Sierra. Encontró un aire distinto con la presencia de Quiñones y también de Larriangulo, América. Bien chunga. Se levanta la pelota, va altísima directa a las manos de Chunga. Y activa Chunga el contraataque y América totalmente expuesto. Totalmente expuesto, señores. Hay un hombre libre en la parte baja de sus pantallas. Y aquí viene Pérez. Edwin Torres lo gana Alianza. Edwin Torres remata. ¡Salvo Novoa! ¡Salvo Novoa! Eso juega América, ¿no? Pero es increíble que un portero quede tan libre después de tomar la pelota y con un simple saque de manos, deje mano a mano a todo el mundo. O sea, el saque de manos dejó fuera de acción a seis jugadores de América. Deiner Quiñones, la espera Lucumí, Deiki, Deiki, Deiner abajo, rebote y la saca Hurtado. Ahora el cabezazo y le queda Torres y Pérez. ¡Torres y Pérez, señores! ¡Torres y Pérez! Va la pelota para John Freddy, la vive Castillo. Yair Castillo, ¿cómo la termina? ¿Cómo la termina Alianza? Castillo, Castillo, hace un ocho. Va Castillo, define pase de la vida. Arrieta salvó. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suspenso, qué final, qué consumo de uña! Esta de Quiñones le quita la pelota a Torres. Luego hay una pasividad defensiva del conjunto de Alianza para rodear a James Sánchez, que era quien estaba marcando a Quiñones, y se arma la jugada. Mano a mano, como lo planeó Boder, le queda la acción. Bien por este chico Castillo, que hace una gran jugada. Se quedó sin apoyo por derecha, con un jugador que llegara por ese sector, quedaba mano a mano. Bueno, intentó el ocho, y después al momento del pase, le faltó también un poco de intuición y viveza a Torres para adelantar a Arrieta, que es el que termina despejando la pelota. ¡Lukumi! A ver, Jason Steven. ¡Lukumi hace un túnel! ¡Tremendo! ¡Lukumi, pase! En su arco, la figura es Chunga. A levantar, Deiki. Señores, es la última oportunidad para el América. Ivano Boa, es la última, atención, hinchas americanos. Centro, al área, Chunga. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! América queda con seis puntos en el grupo. Se hablará mucho de la adición de Ortega. De la adición de Ortega en el tiro de esquina. De todas maneras, él es el que tiene la facultad de terminar el partido o no, y decidió que América lo cobrara. Pero se hablará mucho de ese tiempo de adición. Para mí no hay falta contra el portero. Chunga se estrella. Él solo contra una muralla donde había jugadores de Alianza y jugadores de América. Creo que están revisando algo en la acción. ¿Va a ir a revisar algo? Sí, hay un poco de Novoa. De Novoa sobre el seis y no hay de Chunga. Ahora, es muy sutil lo de Novoa. A ver, mire, ahí está. Ese empujón. Ese empujón es lo que están revisando. ¡Gol! ¡Gol, señores! ¡Qué locura, Campo! La verdad, qué remate. Ahora, hay que decirlo, Campo. La verdad, lo merecía la mecha, ¿eh? Perdón por el relato. Pelota al área. Atención, no termina. La última. Remate. Y se salvó el América. Se salvó el América, señores. Señoras y señores. ¡Se ha escrito la historia!